Música Devuelta en Market, Economía y Negocios El Ministerio Público desalojó un apartamento de Alexander Montilla Sierra cuñado del expresidente de la República Danilo Medina y hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina El desalojo por alegada deuda es realizado por el Departamento de Ejecuciones de la Fiscalía del Distrito Nacional y es dirigido por Rodolfo Pérez Santana junto a 7 personas Esto que se está realizando es un embargo en virtud de un crédito que se generó en el año 2016 y que por alguna razón, que todo el mundo me imagino que sabe del 16 hasta el cambio de gobierno no se pudo avanzar en la consecución y la ejecución de dicho crédito por los obstáculos que se presentaron en las gestiones pasadas de afín a lo que son los intereses del deudor Aquí no ha habido allanamiento hay un fiscal, un fiscal porque es el que garantiza la fuerza pública es un instrumento de legitimidad, legalidad e idoneidad El apartamento embargado está ubicado en el edificio residencial Terrazas del Mirador 2 de la urbanización Renacimiento en el Mirador Sur El ex administrador del Banco de Reservas Simón Lizarro declaró que todas sus actuaciones como funcionarios públicos están claras La precisión fue hecha en la prensa previo a ser interrogado por la Procuraduría General de la República en torno al pago de 21 mil millones de pesos no voy a volver a repetir el número porque creo que lo dije mal 21 mil millones de pesos a contratistas en el último mes en... no, no, yo voy a repetir ese número hay que tomar agua me voy a dar un paso de agua en torno al pago de 21 mil millones de pesos a contratistas en el último mes de la gestión del presidente Danilo Medina vamos a ver la historia de Jonathan González En atención al requerimiento hecho por el Ministerio Público el ex administrador del Banco de Reservas Simón Lizardo se presentó ante la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito y los procuradores Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso quienes encabezan una investigación que hasta el momento involucra a Lizardo y al ex ministro de Hacienda Donald Guerrero a su llegada al Ministerio Público Simón Lizardo aseguró que actuó de manera correcta en la administración pública Vengo solamente a responder inquietudes Todo está claro Mis actuaciones como funcionarios públicos están totalmente claras Según ha informado la Procuraduría el funcionario está siendo interrogado en torno a los supuestos pagos irregulares que dijo el director general de presupuestos José Rijo que pagó la administración del expresidente Danilo Medina a contratistas El desembolso hecho en los últimos meses del gobierno de Medina alcanza la cifra de 21 mil millones de pesos en los cuales están incluidos los 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones previo a las elecciones primarias del 2019 Simón Lizardo también está siendo cuestionado en torno a su patrimonio que pasó de ser 22 millones de pesos en 2016 a más de 39 millones en 2020 cuando abandonó el cargo de administrador del Banco de Reservas Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!